Hola, buenas tardes compañeros en Estudio y Televidentes, nos encontramos desde las instalaciones del colegio El Castillo, donde en horas de la mañana se llevó a cabo una explosión producto de un experimento químico que se llevó a cabo. Por fortuna no tuvo ningún hecho lamentable, sin embargo a esta hora de la mañana nos encontramos con el rector de la institución Hernán, que nos va a estar contextualizando y nos va a estar entregando también declaraciones sobre esta situación. Bienvenido a Enlace Noticias y ¿cómo fue este suceso? Sí, buenos días. Realmente, bueno, no es un experimento, es un proyecto, un proyecto de aplicación de lo que ellos le enseñan en física y química. El proyecto consistía en que una mezcla de gases hacía que se acionara un motor y el motor a su vez movía un generador para producir energía. O sea, era producir energía producto de la reacción química que se da, que genera gases. El proyecto fue propuesto por los estudiantes, ya había sido probado varias veces con los profesores. Y hoy se iba a socializar, ¿no? Entonces, en el momento de la socialización, los que hacían la exposición no tuvieron la precaución de controlar la presión. Había una válvula de controlada la presión. Ellos no hicieron de pronto la emoción de ver los compañeros. El recipiente de sobrecargo y la presión hizo que el plástico donde estaban contenidos, la mezcla, reventara. Luego de que se pasa esta situación y este hecho con los estudiantes, ellos son remitidos de una vez a diferentes entes de salud para poder tener algunos cuidados que deben tener luego de que se realiza este proyecto. Si nosotros, pues, una vez que ellos se produjo, perdón, una vez que se produjo el incidente, como les cayó en la cara la mezcla que estaba entero, ya lo llevamos enseguida a la ducha. No tenemos una ducha especial para ojos. Se les lavó la cara y se llamó a bomberos para que hubieran remitido a revisión a los centros de asistenciales. Muy bien, esas son las declaraciones del rector Hernán, quien nos pudo haber comentado cómo se llevó a cabo esta situación, situación que por fortuna no tuvo hechos que lamentar. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.